...a la gente a mancharse. ¿Mancharla? Si se atrevía, su comida sería gratis. Bueno. Acá fácil, no más. Y cuando ya habían dado su ropa por perdida, pusimos a prueba el poder de Opal Quitamanchas, que con su fútbol agotensimas les prendió las manchas más complicadas de su ropa blanca y también de color. Tú también. Prueba el poder de Opal Quitamanchas. Llévate sus dos presentaciones en líquido a solo 2 y 3 soles.